A ver, esto lo he estado conversando con unas cuantas personas, y esto nos da también una transición, una transición facilita a los Air Force One de Tiffany, que ya los tenemos cargados acá en Nike Sneakers, y que van a costar $9,600 pesos. Y honestamente, se los digo de una vez, lo comenté por encimita en uno de los videos anteriores que hice, no voy a comprar casi ningún sneaker de Nike este año por los precios. Esto es Air Force One de Tiffany, lo intentaremos, porque es una colaboración importante, y porque me gustaría hacerles video, pero voy a dejar de comprar Nikes, en serio, he dejado de comprar Nikes, ya no he comprado los General Release que lanzan, no compré los Jordan 4 Craft, no compré los Jordan 1 True Blue, no voy a comprar los Jordan 1 White Elephant, a menos de que el Flux, creo que era el Flux, me había dicho que los quería, pues se los compro y hacemos video, pero voy a dejar de comprar sneakers en Nike porque nos están clavando el precio, porque sí. Porque a ver, si fuese alguna razón en específico que es entendible, como por ejemplo, ah no, es que nos aumentaron los aranceles, ah no, es que la importación se está complicando, entonces tenemos que aumentar los precios. Ahí diría, bueno, es que es un tema del gobierno, es un tema de México en general, no se puede hacer nada, pues hay que pagar más. Punto. Pero el problema acá es que la razón por la cual tienen los precios tan altos no queda clara. A mí me parece una excusa nada más. A mí me parece que es una excusa para ellos mantener precios altos y tener más ingresos, para ganar más por los sneakers que están vendiendo. O sea, me parece un movimiento, me parece una estrategia codiciosa, avariciosa de parte de Nike México. No es justificable. O sea, el hecho de que ellos quieran clavarnos el precio del dólar a peso a 25 pesos por dólar, cuando el peso realmente está a 18 pesos por dólar, es una exageración y es una barbaridad. Es vergonzoso, honestamente. Es vergonzoso que lo hagan porque sí, porque les da la gana. Entonces, bueno, si a ellos les da la gana de poner el precio que quieran, porque sí, porque simplemente quieren estar seguros de que no vaya a haber un impacto económico a largo plazo y asegurarse de que sus ingresos están bien, pues yo no compro. Y ya está. Yo no compro. Porque es que en serio me parece una táctica y una estrategia avariciosa. Me parece codiciosa, me parece lamentable, me parece vergonzosa. Y voy a comprar lo menos posible en Nike. O sea, por ejemplo, de todos estos lanzamientos, los Reverse Laney no los voy a comprar. Estos Air Max 1 no los voy a comprar. Los Jordan 1 tampoco. La colección de Stussy no la compré. Los Terminator tampoco. Los Jordan 1 los voy a comprar en Lost, de todas formas. Pero bueno, al final es un sneaker que quería comprar, pero es lo único. Jordan 4, Earl Green no. Jordan 5, UNC no. University Blue no. Menos por ese precio porque están en $5,699. Los Dunk no. Los Tiffany lo intentaremos. Y los Ambush probablemente tampoco los compre y me espera que estén más baratos en StockX, honestamente. No tiene sentido que los compre a Retail porque van a costar $4,800. Y aparte los retrasaron, que es aún peor porque estos sneakers se iban a lanzar muy pronto, el 28 de febrero, si no me equivoco. Y ahora los movieron para el 9 de marzo. Entonces, coño, de aquí al 9 de marzo ya se habrá lanzado este sneaker en otros países. Eso quiere decir que el precio va a estar más barato en StockX o va a estar cercano en StockX a lo que está acá. Entonces, yo prefiero esperar un poco más, comprar los más baratos, que pagar lo que está pidiendo Nike, honestamente. Entonces, ellos se están asegurando de que, ah, sí, por si llega a haber un problema económico, a mí eso me parece una excusa. Y me parece que simplemente es una mentira para ellos generar más ingresos a pesar de que el hype por los sneakers ha decaído. Es una táctica fea. Es una táctica muy fea. Y luego en Bloomberg andan diciendo que sufren para mover el inventario, dice Jorge Escoto. Bueno, Nike México, yo no veía que tuviese problemas para mover el inventario hasta ahora, que están poniendo precios altísimos. Entonces, hey, yo también a ustedes les recomendaría que si no les gustan los precios y les parecen exagerados, que no compren. Y ya está. Y ellos se darán cuenta que no están jugando al mercado. Están jugando a los precios que ellos les da la gana. Yo lo había conversado ya unas cuantas veces con ustedes y yo les daba el beneficio de la duda. Yo decía, coño, quizás es que pasó algo. O la importación, los aranceles son más altos ahora, no sé. Pero resulta que no ha cambiado nada más que simplemente ellos, porque les dio la gana, decidieron aumentar los precios. Porque sí, aparte de que ya Nike Global había aumentado los precios, que esa es otra cosa. O sea, porque el aumento de precios es brutal. No es solo que ya los precios han aumentado en todo el mundo, de que los Jordan 1 pasaron de 160 a 180 dólares, que son 20 dólares más, que acá en México serían como unos 500 pesos más. Sino que encima de eso llega Nike México y nos sube el precio radicalmente. Entonces es un doble subidón de precio. Entonces ahora un Jordan 1, en vez de costar 3.600 pesos, cuesta 4.600, que son 50 dólares más. No solo los 20 dólares más que aumentaron en otros países. Entonces es un aumento casi del triple de lo que cuestan los sneakers. O sea, no cuestan el triple de lo que costaban antes, pero es un aumento del triple. A eso me refiero, casi del triple. Porque a ver, si el aumento era de 20 dólares globalmente y aquí nos aumentan casi 60, es un aumento del triple. La única explicación es que Nike también quiere sacar su tajada de lo que se llevan de reventa. No creo que sea eso tampoco, porque si fuese el caso, eso pasaría globalmente. Eso pasaría en todas partes. Veríamos que de repente los Jordan 1, en vez de pasar de 160 a 180 dólares, pasarían de 160 a 200, a 210 dólares, a 220, a 240, que es más o menos lo que nos están costando acá en México. Pero no. En otros países se mantienen en 180 dólares. Le subieron 20 dólares, sí, por la inflación, por lo que sea, por los costos de producción, de manufactura. Pero acá en México le aumentan casi el triple. Porque sí. Punto. Que en realidad es el doble. Porque sí, está el aumento normal global y luego el aumento que hace Nike México. Entonces, esa no es la razón. Lo hacen porque ellos, me imagino, que quieren tener más ingresos. Porque claro, es que si le suben, ¿le suben qué? Unos 800, 600 pesos a cada Jordan 1 que vendan, pues calculen cuánto es eso. Si se venden 2.000, 3.000 pares. Calculen eso. O sea, pónganse en el caso de los Jordan 3 White Cement. Vamos a calcular, ¿ok? Vamos a calcular por acá. Pónganse que el sneaker cuesta 800 pesos más en México por el aumento que hizo Nike México por considerar que el peso está a 25 pesos por dólar. Entonces, es 800 por 3.000 pares que lleguen, por ejemplo, a México. Son 2 millones. Estos son 2 millones. 2.400.000 pesos más que está ganando Nike solo por subirle 800 pesos más al producto. Que bueno, no es solo. 800 pesos más es mucho. Que, a ver, quizá 800 pesos es mucho. Ponemos 600. 600 por 3.000 pares que vendan. Son 1.800.000. 1.800.000 pesos más que están ganando simplemente por aumentarle el precio. Obviamente. Obviamente que lo hacen. Es que es absurdo. Y es que lo peor es eso. Que el peso está más fuerte que nunca. O sea, el peso está más fuerte que nunca frente al dólar. Y ellos deciden ahora calcularlo mucho peor que antes. No le pierden, dice Alfa y Rex. Está ahorita en 18.36. No, si ahorita está en 18.36 es aún peor. Ah, no. Es que está en 18.35. Es que está en 18.35. Es que esto es más que una barbaridad. Es demencial. Porque, a ver, si nosotros lo calculásemos a esto. Vamos a poner 180 dólares, que es lo que cuesta un Jordan 1. Un Jordan 1 hoy en día en México debería costar 3.300 pesos. Es que son unos caraduras. Estamos pagando reventa ahora en Nike, México. Literalmente. Estamos comprando en Nike Sneakers, en la página de Nike, en tiendas Nike, en retailers. Y estamos pagando reventa. Estamos pagando reventa. De hecho, en muchos casos estamos pagando mucho más que lo que cuestan en reventa. Estamos pagando como reventa de la reventa. Estamos pagando la reventa estilo Mayor Sneaker Store. Estilo baja una tienda de reventa. Ni siquiera reventa a precio mercado. No. Reventa a precio. Reventa lo compras ya. Y claro, si uno piensa, coño, pues son 3.300 más los aranceles 3.600. Sí. Pero antes costaban 160 dólares y ya no los daban en 3.600. Que bueno, ahorita 160 dólares serían 2.900. Entonces, deberían mantenerse al precio que teníamos antes los Jordan 1. Deberían mantenerse a 3.600. Es que ese es el precio que deberían tener. Pero claro, Nike vio la oportunidad de, ah, es que hubo pandemia y el peso llegó a estar en 24. Pues bueno, ahora vamos a calcularlo en 25 de aquí adelante. Todo el producto nuevo que llegue lo calculamos en 25. Ah, el peso se fortaleció. Pues no importa. Nosotros ya subimos los precios y las personas ya se acostumbraron. Mira cómo se agotaron. Se siguen agotando los sneakers. Ya todos se acostumbraron a pagar eso. Pues qué tal si lo dejamos igual y nos ganamos, coño, 1.800.000 más, 2.400.000 más de pesos por cada lanzamiento. Coño, ¿por qué no? Yo creo que estaría chévere, ¿no? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Esa es la lógica de Nike México al mantener los precios que tienen ahorita. Bueno, ni siquiera al mantenerlos. Al subirlos. Porque lo subieron. Es locura. Es locura. Boycott a Nike México hasta que bajen los precios siendo Cuaresma no compren nada. Yo se los digo. Yo no voy a comprar casi nada. O sea, compraré lo que para mí es obligatorio. Como un Jordan 3 White Cement. Porque al final este es mi trabajo. Creo contenido. Necesito un Jordan 3 White Cement. Es probablemente uno de los sneakers más importantes del año. Los Jordan 1.85 White & Black. No los necesitaba. Pero ya se lograron el Lost. Pues los compro. A retail. Chévere. Porque además están más caros en reventa. Luego. Que si los Air Force One de Tiffany. Pues intentan. Porque yo sé que si los compro. Les hago video y los vendo. Yo sé que voy a poder recuperar el dinero. Tranquilo. No pasa nada. Pero por lo demás. Todo lo que lance Nike. Que si llenan el release. Y además colaboraciones. Que no me parezca que el precio es aceptable. Como por ejemplo la de Ambush. A pesar de que me encantan. No los voy a comprar. Estos Air Force One de Ambush. Me encantan. Me encantan. Me parece una gran colaboración. Una muy bonita ejecución. Tienen muy buena calidad de materiales. Es un Air Force One precioso. No lo voy a comprar. No lo voy a comprar. Porque el precio es absurdo. Y ahora. ¿Los compraré? Probablemente sí. Pero no los voy a comprar el día del lanzamiento. Los compraré después. Los compraré en reventa. A un de retail. Que es posible que estén under retail. Si es posible hacer una denuncia. Pero es que no se trata. Yo creo que eso no puedes hacerlo. No creo que se pueda hacer una denuncia ni nada. Realmente. El único. O sea. Lo único que podemos hacer como consumidores. Es dejar de consumir. Cuando tú dejas de consumir. Le estás comunicando algo a la marca. No puedes hacer ninguna demanda. Porque al final. Es una empresa privada. Que está colocando sus precios. Y tú decides si pagarlo o no como consumidor. Entonces. Lo que podemos hacer es dejar de comprar. Y ya está. Denunciar en Profeco si se puede. Dice Luis Collado. Pero puedes denunciar en la Profeco. Por el hecho de que estén dando precios muy altos. No lo sé. O sea. Si fuese comida. Por ejemplo. Si fuese una empresa que vende. Productos básicos. Como por ejemplo. No sé. Harina. Y de repente está clavando la harina al triple. Pues tú puedes ir a Profeco. Y decir. Coño. Me están clavando lo que yo uso para alimentarme en el día a día al triple. Y quizá ahí tiene sentido. Pero. Cuando se trata de algo que es más. Que es más un lujo. Que es. Que es simplemente calzado. Y calzado costoso. Pues no. No tiene sentido. Porque igual también hay otras marcas que hacen lo mismo. No crean que Nike es la única. Ustedes van a una tienda Dior. Y les clavan el dólar como a 30 pesos por dólar. Se lo juro. O sea. De que ustedes van a la tienda Dior. Y para ellos. Mil dólares son 30 mil pesos. Y tú te quedas así como. What? ¿De qué estás hablando brother? ¿De qué estás hablando? Se lo juro. Ustedes ven. Dior B23. Mil dólares de retail. En la tienda Dior. 30 mil pesos. Es como. Brother. ¿Qué haces? Me sale más barato pagarme un pasaje a Miami. Comprar los B23. Pasar unos días y devolverme. ¿Por qué te lo compraría a ti? Porque yo lo he dicho unas cuantas veces con la tienda Dior que está acá en Arts Pedregal. Que es la única tienda Dior en Latinoamérica. O por lo menos la primera. No sé si ya abrieron otra en otro país. Pero era la primera tienda Dior en Latinoamérica cuando la abrieron. Cuando la estrenaron. Y de verdad. Yo la vez que entré. Yo estaba emocionado. Porque dije. Coño. Quizá algún sneaker Dior. De esos que son interesantes. Los B27. Los B23. Estaría bien hacerles un video. Y me gusta el sneaker. Quizá me doy el lujo. De comprármelo. Entré a la tienda y dije. Brother. Me sale más barato viajar. A otro país. Disfrutar mi viaje. Pagar hotel. Y comprarlos. Se los juro. Me sale igual. Obviamente un hotel barato. Y un pasaje que lo compras con tiempo. Pero me da igual. Viajas. Viajas y lo compras. Y tú feliz de la vida. Y bueno. Eso está pasando también con Nike. Que hay muchos sneakers que están lanzando ahora. Que nos conviene mucho más comprarlos en un retailer extranjero. Como comprarlos en KID. En Dover Street Market. En Ant. En Essence. La tienda que se deje. En bodega. Lo que sea. Pagar importación. Y aún así no sale más barato. Entonces. Ya está. Queda claro. Queda claro. Y bueno. Quería comentarles eso. No voy a comprar muchos para Nike.